Si luchas por un mejor camino, el día de mañana todo se da, como quieres, lúchala bien, denme a mi, yao, Ley MC, el inicio, el comienzo, alento urbano, yao, 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 aquí estoy, Ley MC, this is my name, me presento mucho gusto, oye soy el de la ley, todavía no me aclaman como el rey, pero seguiré luchando hasta que llegue my day, en espera de una nueva era, que es ser un rapero, ese es mi esmero, no solamente ser un callejero, Mi gente hablo claro, mire yo si soy sincero, oye, esto no es una aclaratoria, al contrario, esta es parte de mi historia, y como este, dije en el inicio, aquí empiezo el testicio y nunca paso mi servicio, Presentándome estoy, ante mi gente, vengo demostrando mi talento a los oyentes, presentándome estoy, ante mi gente, sigo hacia adelante, pero muy potente, Presentándome estoy, ante mi gente, vengo demostrando mi talento a los oyentes, presentándome estoy, ante mi gente, sigo hacia adelante, pero muy potente, preparándome estoy, para este comienzo, que con esfuerzo lo hago muy extenso, Preso trasverso, siempre lo recompenso, y lo aclamo no solo con lo que pienso, me dejo, con todo un esplendido talento, no muy lento, mucho menos violento, siempre con un buen nivel, y un acorde, acento, marchando hacia adelante, tampoco como cuento, Aquí ustedes que estoy, y así me presento, le doy gracias a Dios, por estar donde me encuentro, en esto no soy novato, tampoco un experto, pero en cualquier momento, me las invento, tengan todo claro, que lo que digo es cierto, de todas formas, en esto yo no miento, ni lo intento, con las letras que inserto, porque es mi logro, y así me presento, Sentándome estoy, ante mi gente, vengo demostrando mi talento a los oyentes, sentándome estoy, ante mi gente, sigo hacia adelante, pero muy potente, Sentándome estoy, ante mi gente, vengo demostrando mi talento a los oyentes, sentándome estoy, ante mi gente, sigo hacia adelante, pero muy potente, a todos les doy gracias por la oportunidad, de apoyar mi versatilidad, con honestidad y generosidad, llevar mi libertad a la realidad, No quiero más en esta sociedad, acabar con la maldad y traer potestad, me despido de ustedes, y de verdad, tengan conciencia y traigan humanidad.